El municipio de Cochabamba, a través de la Secretaría de Cultura, viene desarrollando las actividades culturales y en esta oportunidad anunciamos la actividad que tiene que ver con la escenificación de la batalla de 1812 de las heroines de la colonia. Esta escenificación se va a desarrollar en la colonia de San Sebastián, en la colonia, el día de mañana, viernes, desde las 8 de la mañana, oportunidad en la que vamos a observar la escenificación a cargo del grupo de tratados de Yagún, unidades educativas que también van a estar sumándose, las unidades civiles que son la gran base y apoyo que tenemos para esta importante actividad, las hijas del pueblo, diferentes instituciones cívicas, militares, educativas, que se suman a esta escenificación que vamos a vivir. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues mantener viva nuestra memoria histórica sobre esta importante batalla que dignifica a la mujer, a la chabambina particularmente, como una heroína, como una mujer bambina. Entonces esperamos a la población en la colonia, mañana en la mañana, para la recenificación de esta batalla. Te encontré en mi camino.